Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal. En él vas a poder encontrar varios vídeos con mensajes positivos que ojalá te sirvan. ¿Por qué digo esto? Porque el que sirve, sirve. Ojalá te interese el canal, que lo puedas ver todo y también te invito a que te suscribas. ¿Por qué? Porque de esa manera me vas a ayudar a que este canal sea más conocido y de repente yo pueda cumplir con mi propósito en esta vida. ¿Cuál es? Es simple. Mi propósito en esta vida es sumar valor a todas las personas que pueda a través de mensajes positivos y que esos mensajes los ayuden a las personas a cumplir sus objetivos y a partir de ahí que tengan una vida más plena. ¿Me ayudás? ¿Cuento con vos? Bueno, te agradezco. También te invito a pasar por mi blog www.santiagoantinogene.com. Me podés encontrar en Facebook también, Santiago Antinogene, mi nombre y apellido. Te agradezco. Estamos en contacto. Nos vemos.